As, as, as Cha, cha, champau así Cha, cha, champau así La voz de Melisa Carlos Mientras, también el día de hoy Estamos listos y prestos Hola, hola, muy buenas noches A todo nuestro público maravilloso De las redes sociales Reciban el saludo cordial de tu amiga Melisa Carlos Hoy, para cantarles Nuestros hermosos carnavales Aquí en Pachascucho Representando al barrio Juventud Champauasi Únicos y primeros, ¿sí o no? Ahora sí, vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar, allá en casita también Ahora sí, vamos a ver con la orquesta En mi barrio Champauasi Sí, se baila este carnaval al día En mi barrio Champauasi Sí, se baila este carnaval al día Todas las chingas Todos los chicos Todas las chingas Todos los chicos Vamos a bailar este carnaval al día Vamos, como bailamos Así se baila nuestro carnaval ¿Cómo dice? En mi barrio Champauasi Sí, se baila este carnaval, ay, ay, en mi barrio Chupau, ay, sí, se baila este carnaval, ay, Todas las chicas, asadas, todas las chicas, todas las chicas, todas las chicas. Vamos, ¿cómo bailamos? Chupau, así de pachascucho, asas, asas, vamos chicos, ¿cómo se baila? Con elegancia y sentimiento. Vamos, asas, asas. Ese sentimiento carnavalero. Adiós. 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 Adiós.